Hace muy poco la localidad de Puerto Rico estuvo celebrando un nuevo aniversario y nos vamos a ocupar ahora de una particularidad que también ha sido establecida por ley es Capital Provincial del Cooperativismo Puerto Rico tiene más de 100 años de historia fundada en noviembre de 1919 es conocida como la ciudad de los lapachos y ahora también como la capital provincial del cooperativismo escolar Puerto Rico por ejemplo en el sistema cooperativo está muy arraigado en la población tal es así que muchas escuelas tienen cooperativas escolares formadas por los chicos es una forma de incentivar que trabajando con esfuerzo común se puede lograr cosas de la mejor manera Este modelo históricamente fue impulsado tanto por cooperativas como por docentes promoviendo en los jóvenes la filosofía del esfuerzo compartido Puerto Rico desde hace muchos años a través también de una ley a favor de las cooperativas escolares hemos hecho una división entonces cada cooperativa escolar de Puerto Rico que hay muchas, casi todas las escuelas, muchas padrinadas por instituciones reciban un fondito para sus cosas, para sus kioscos, para lo que ellos crean conveniente porque trabajan muy bien con las instituciones, crean conveniente destinarles esos fondos Las cooperativas escolares están presentes en el nivel primario y secundario fomentando iniciativas como kioscos saludables, reciclaje, huertas y librerías escolares El cooperativismo escolar de Puerto Rico es un ejemplo a replicar en toda la comunidad misionera